Me piden que yo les traiga otra canción En tiempo cha-cha con nueva inspiración Porque todo el mundo hoy en día pide melodía con sabor Y para bailar tocamos con calor Si quieres cantar te canto sabrosón Ya tienes lo que tú querías sabor, melodía y canción Búscate una jeva, sácala a bailar Aprieta con sabrosura para vacilar Ya tienes lo que querías ahora baila mi ya Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Baila ese pollo con delizca Que tú no bailas mi chacha Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Que bien te quede ese traque Aunque eres hueso, hueso na' va Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Flaco toca su chacha Oye que rico mi chacha Oye que rico mi chacha Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Flaco toca su chacha Tú me dijiste que no sabía y ahora yo te vi en el chacha Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Flaco toca su chacha Pero tienes que pagar Ven a cha-cha-cha si quieres gozar Si son pocos los que vienen En tren que cabe en tren Ven a cha-cha-cha si quieres Gracias por ver el video.